Iniciamos nuestro programa el día de hoy con el abogado de inmigración Jorge Delgado para hablar sobre un tema de las cuales muchas personas tienen preguntas y se trata de la conocida o nombrada ley de los 10 años o el perdón de los 10 años algo que las personas pudieran estar utilizando en su beneficio pero que también existen muchos mitos o leyendas e ideas erróneas en relación a ello Bienvenido abogado, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días Fiorella, muchas gracias por tenerme en su programa, un saludo a toda su audiencia Abogado, comencemos porque nos explique exactamente qué significa lo que nosotros comúnmente conocemos como la ley de los 10 años Perfecto, me encanta esa pregunta, es un tema al que me gusta hablar rutinariamente cada cierto programa yo te pido por favor volver a hablar de este tema porque es un tema que crea mucha confusión, increíble, tengo 20 años, más de 20 años haciendo esto y la gente todavía llama, no, o vienen a mi oficina y me dicen, no, que yo ya tengo 10 años acá tengo 11 años acá y quiero aplicarle los 10 años Empezamos con el nombre, ese es un nombre erróneo y que crea confusión porque el verdadero nombre de este beneficio es cancelación de deportación y lo que quiero que la gente escuche es la palabra deportación porque ese es el problema con este beneficio, por llamarlo así es que es para gente que ya está en proceso de deportación no es gente que dice que yo quiero aplicar ante el servicio de inmigración no, esto es una defensa contra la deportación que uno hace cuando está en corte de inmigración frente a un juez cuando el juez le dice, dame una razón para no subirte al avión mañana y mandarte a tu país uno dice, su señoría, quiero aplicar por cancelación de deportación y lo que el juez, lo primero que le va a preguntar es, ¿cuántos años tienes en el país al momento que empezó el proceso de deportación en contra tuya? cuando te dieron el que le llaman el NTA, la notificación para aparecer en corte entonces la persona va a decir, tengo 11 años al momento ok, como tienes más de 10 años calificas si otra persona dice, tengo 9 años, 11 meses y 30 días pero cumplo los otros requisitos, el juez va a decir, lo siento señor, tiene que tener un mínimo de 10 años por lo tanto no califica y no puede aplicar de ahí parte la confusión por la cual la gente la llama la ley de los 10 años es un error, por favor entiendan que eso es algo que uno aplica cuando ya está en proceso de deportación porque de algún modo ha caído en las manos de AIS y definitivamente entonces, los 10 años es solamente uno de los requisitos que puede la persona tener que cumplir para poder aplicar por este perdón correcto, lo siguiente que va a ver el juez le va a decir, bueno, ¿y quién es su familiar que lo califica? ¿qué quiere decir esto? para yo aplicar esta ley tengo que mostrar que ciertos familiares van a sufrir lo que le llaman penuria extrema más allá de la simple separación, no, que voy a extrañar mucho a mi esposo o el daño económico, no, mira, él también trabaja y él le va muy bien en su trabajo vamos a perder esos ingresos tiene que demostrar un sufrimiento más allá de eso para poder pedir que esta persona se quede en los Estados Unidos entonces, y esto familiares no es cualquier familiar pueden ser solo mis padres americanos o residentes mi cónyuge americano o residente o mis hijos americanos o residentes menores de 21 años en algunas excepciones los hijos mayores cuando hay algún tipo de discapacidad que requieran cuidado continuo pueden también ser considerados pero normalmente son hijos menores de 21 años ellos tienen que mostrar el sufrimiento extremo la penuria extrema que pasarían si es que el aplicante se regresa a su país lo otro que tienen que mostrar es que yo no me puedo ir con este que el ciudadano residente no puede irse al país de origen con esta persona mira, yo estoy en un tratamiento médico especial si me voy a Perú con mi esposo o mi esposa o con mi hijo, pues esto no voy a recibir el tratamiento porque acá hay medicinas hay cosas que no lo recibiría en mi país por lo tanto yo no me puedo ir allá y si me quedo sin él no hay quien me lleve al hospital para dar un ejemplo simple de cómo funciona ¿Cuál sería, abogado, un tema que definitivamente descalificaría a una persona de poder optar por el beneficio de detener la deportación? Claro, bueno, primero lo obvio es no tener los 10 años necesarios en este país he tenido experiencias muy tristes una persona tenía un familiar que tenía muchos problemas lo cual hubiera hecho a esta persona un candidato ideal para este tipo de proceso pero esta persona se aconsejó mal y hizo que fue detenido por ICE y puesto en procesos antes de cumplir los 10 años esta persona no calificaba pero más allá de eso, las instancias obvias son ciertos arrestos ciertos delitos, el haber cometido ciertos delitos criminales o haber cometido cierta falta de admiración lo pueden hacer esto, ineligible para recibir este beneficio una persona que, por ejemplo, fue encontrada culpable de haber hecho un matrimonio falso un matrimonio por los papeles, como decimos coloquialmente no calificaría para este beneficio el juez diría que no tiene el carácter moral para recibirlo de ahí las otras instancias ya son algo más subjetivo de acuerdo al juez que le toca hay jueces que son muy estrictos que le van a decir a la persona mira, si no tienes 10 años de impuestos pagados no te molestes en aplicar porque no te voy a dar este beneficio porque una persona que no paga sus impuestos para mí como juez no tiene buen carácter moral por ejemplo definitivamente entran muchos criterios en juego para poder aplicar entonces por este beneficio de la ley de 10 años ¿cuál es el error más común que cometen las personas en relación con la información relacionada con esta ley? bueno, uno es creer que esto es algo que yo voy ante un abogado o un tramitador y lo aplico porque esa gente no está aplicando por el beneficio de cancelación de deportación lo que está pasando es que la persona a la que han ido no sé si los habrá explicado o no en la mayoría de casos que yo he visto de gente que ha venido a mi oficina después me dicen que no habían entendido lo que estaba pasando completamente y estas personas lo que hacían es que les hacían presentar algún tipo de aplicación anti-inmigración que la persona que estaba preparando la aplicación sabía que iba a ser negada y por ende esta persona iba a ser mandada ante un juez de inmigración entonces cuando estaban frente al juez de inmigración ahí es que iban a aplicar por el beneficio estas personas que han aplicado así lo único que entienden es ah pero tengo permiso de trabajo sí pero que están tal vez uno pero lo más importante es que vas a estar ante un juez y te van a deportar eventualmente a menos que tengas un gran caso que permitan que te den la residencia la mayoría de estos casos no son resueltos a favor del aplicante como se imaginarán peor desde la última administración donde un gran número de jueces fueron reemplazados con jueces que simpatizaban a la administración anterior tenían las mismas tendencias políticas que sabemos que era completamente anti-inmigratoria ahora ¿cuáles casos serían los que pudiera una persona que tiene una orden de deportación aplicar por la ley de los 10 años? me refiero a que tiene que ver definitivamente el motivo de la deportación para que la persona pueda calificar por este perdón bueno si la orden de deportación ya está dada habría que mirar de reabrir el caso eso ya invita invita una conversación nueva donde si una persona me dice yo quiero yo tengo una orden de deportación tendría que ver la razón por la que fue ordenado deportado si es posible o no reabrir su caso pero para haber aplicado los 10 años tendría que haber tenido 10 años en Estados Unidos antes de que empezase su proceso de deportación entonces así yo pudiese reabrir el caso si esta persona tenía solo 8 años en Estados Unidos antes de que empezase su proceso de deportación no la podría ayudar desafortunadamente ¿y qué opina entonces qué opinión le merece usted abogado los casos de esas personas que nos acaba de explicar que se corren el riesgo de someterse a un proceso de deportación nada más para poder cumplir con el requisito y optar por el beneficio del perdón claro yo jamás le aconsejaría a alguien que haga eso mi opinión personal es completamente contra eso si hay gente que me viene y me dice mire yo tengo 11 años en el país he pagado mis impuestos desgraciadamente mi hijo sufre de una condición médica lo cual requiere cuidado continuo me han dicho que yo calificaría si estuviese frente a un juez igual yo le diría mira lo que podemos hacer por ahora es ordenar tener todos sus papeles en orden porque si Dios por ello mañana te detiene inmigración tú vas a estar detenido y yo voy a necesitar estos documentos para mostrárselos al juez porque lo primero que vamos a hacer es buscar fianza entonces ten todos tus papeles en orden documenta todo que tienes tus 10 años acá que has pagado tus impuestos la condición médica de la persona que te va a calificar para poder aplicar a la ley de los 10 años tal vez si puedes hacer un chequeo de seguridad con la policía para que vean que no tienes arrestos y tener todo listo pero jamás le aconsejaría a alguien que aplique directamente porque no hay forma de aplicar directamente por esta ley lo que pasa es que si es que uno no está en proceso de inmigración lo que hacen mucha gente es que aplican por ejemplo por un asilo porque dicen bueno y cuando me nieguen el asilo me mandan a la corte y ahí ya aplico por la ley de los 10 años esto es muy peligroso porque hay cosas que pueden interpretar esa aplicación de asilo como una aplicación de asilo falsa que la hice a sabiendas que a mi nadie me perseguía en mi país y una aplicación de asilo falso es equivalente a un matrimonio falso que como hemos hablado en otros programas es uno de los mayores delitos por llamarlo así que uno puede cometer anti-inmigración que causan castigos de por vida donde esa persona no es elegible para recibir nada más si el juez decide mira tú aplicaste por asilo a pesar que a ti no te perseguía nadie en tu país vienes de un país donde no hay problema obviamente tú lo has hecho solo para calificar esta ley por lo tanto mentiste en una aplicación federal por lo tanto que no tienes buen carácter moral por lo tanto no calificas para la ley de los 10 años por eso es tan importante que las personas puedan consultar con su abogado de confianza el abogado Jorge Delgado cuenta con un email donde usted puede escribir es info arroba jldelgadolow.com en pantalla también estamos colocando su número de línea telefónica a la cual usted puede acceder para consultar su caso o pedir una consulta de una persona que sepa en realidad y pueda guiarlo a través del proceso que usted está necesitando ¿cuál sería su recomendación su último consejo abogado en este sentido? siempre lo que hablamos siempre informarse habemos gracias a Dios sabemos muchos abogados que nos dedicamos a inmigración nos encanta lo que hacemos nos encanta ayudar a la gente infórmese y no hable con uno hable con dos y si una persona le dice tú aplicas para esta ley pregúntele cómo por qué y qué es lo peor que me puede pasar y invítalos a que se lo pongan por escrito si es necesario pero infórmese bien eso es lo importante y en caso contrario también informarse abogado porque como usted nos explica podrían haber abogados inescrupulosos o preparadores o notarios públicos que le aseguran a la gente que sí aplica por un perdón de 10 años cuando en realidad no es así es correcto gracias abogado por su tiempo lo esperamos la próxima semana muchas gracias a ustedes que tengan muy buen día gracias